Hola, ¿qué tal mis amigos y seguidores de Archifarándula? Les comento que la música de Shakira se oye desde hace más de tres décadas en varios continentes y desde niños hasta abuelos conocen al menos una de sus canciones. Hoy es la cantante colombiana de mayor reconocimiento y posicionamiento en el planeta y ha logrado hitos importantes para la escena musical. Hoy viernes 29 de septiembre Spotify celebra el día de Shakira, una fecha elegida para conmemorar su carrera y su legado. Las cifras en la plataforma respaldan esa información. Es la artista latina femenina con más reproducciones en la historia y en el último año ha registrado un crecimiento del 138.5 por ciento. En ocho meses logró ubicar dos veces en la primera posición del listado. Top Global 50, dos de sus canciones. Music Section número 53 que hizo con el argentino Bizarrap y TKG que interpretó junto a su compatriota Karol G, la que también la hace relevantes que sus éxitos del pasado siguen siendo escuchados. Por ejemplo, Hip Don't Day, que interpretó en la final del mundial de Alemania en el año 2006 y Waka Waka, que cantó en el mundial de Sudáfrica este 2010. Son dos de las canciones que han logrado la mayor cantidad de reproducciones en la plataforma. La celebración coincide con el aniversario número 25 de su álbum Donde están los ladrones, que hoy acumula más de mil millones de reproducciones en total. Canciones como Inevitables superan los 276 millones de streaming, reproducciones, Ciega, Sorda, Muda más de 222 millones y Si Te Vas más de 142 millones. Y no es para menos que sea catalogada como un artista universal. En 157 millones de listas de reproducciones hay al menos una de sus canciones. Hace unos días fue reconocida con el máximo de los Video Music Hours de MTV y Billboard le dedicó un reportaje central. Shakir es un completo fenómeno musical, ha demostrado tener la fórmula perfecta para pasar a la historia como un ícono. Las letras de antología, moscas en la casa, inevitable y la tortura se han convertido en himnos de despecho. Y día de enero me enamoré y tú se han dedicado miles de veces. Ni hablar de otras decenas que se han puesto en principales emisoras y discotecas del planeta. Sus letras hablan del amor y de las relaciones en todas sus etapas y han servido como plataforma de expresión para cientos de personas. El empoderamiento femenino y la equidad social han sido parte de su bandera y su filantropía y sus obras sociales como su fundación Pies Descalzos forman parte de su legado. En Barranquilla en el día de hoy el equipo realizó un mural en el colegio La Enseñanza donde Shakira estudió y que ella usó en el video de la bicicleta con Carlos Vives. Y en el malecón habrá siete estructuras con fotos de ella y también se lanza una página web para recoger firmas para que el día de Shakira pueda estar en el calendario de Colombia de forma oficial.